¡Saxi! ¡Saxi! ¡Ay, el Salem dijo que bye! Que él no quería formar parte de este espectáculo ¡Méndigo Salem! Dice que van a investigar a fondo ¿Qué contamos con ellos? Bueno No me hacen descuento en el resto de la armadura que compré y que no compré ¡Eh, mira, aquí está Impa! ¡Hola Impa! Para ver un geoglifo y nos topamos con la mentisca ¡Ah! ¡Oh, claro! También tenía esta misión El suelo está chingón solo no tan interesante ¡Excelente! ¡Oh, genial! Cinco montones de la niña ¡Ah, tres diamantes! ¡Ah, la madre! Bueno, al menos ya sé Ahí habla también con Tureli ¿Y usted qué pedo jovenazo? Dice que está buscando pistas de blue Ha estado ayudando a Heart ¡Oh! Ok, un acertijo Las termas de Tartul Ok, la cordilla de Hebra Esa es también otra misión Chale Hay muchas cosas que tengo que hacer Voy a ver De hecho, mira, ahorita Lo que más quiero hacer es, de hecho Hacer ese santuario que estaba ahí perdido en el aire Bueno, que no... Que vi cuando estaba perdido en el aire Sábilmente se cayó un bloque Del... Del piso Y dije, oh, hay un santuario ahí abajo Y dije, no me quiero aventar a hacer ese santuario en este momento Pero ya no es ese momento Entonces puedo aventarme a hacer el santuario Ah, mira, no, los hoyos se tapan solitos aparentemente por algún motivo Pero mira, por aquí, voy a dar un paso por aquí Se va a romper el piso Y... Y voy a poder ver el... El santuario Uy... Hola, santuario Efectivamente, miren aquí, hay un santuario Voy a sacar esto antes de matarme Ah, mira, aquí están las termas Ok, listo Parece ser que... Que el destino Quería que viniéramos aquí No, estoy encuerado ¿Por qué estoy encuerado? Alguien, explíqueme Alberga el poder de confinar y purificar el mal arcaico Oh, no, creo que en algún stream que me colé llegué a ver uno de estos, pero... Pero, oh, no Dice, a partir de este momento estás encuerado Dice, maldado Si estoy encuerado significa que cualquier cosa que me vea me va a destruir, ¿verdad? A ver, quiero esperar a que se acerque Y ya que se acerque le doy un llegué Uh-oh Ah, pues que no Au, ya me dio un lleguel, bueno ¿Qué procede cuando te ven? Porque como que eso es malo, ¿verdad? Espera, ¿puedo trepar aquí? No puedo Le puedo robar su arma, ¿verdad? Eso es lo que debería de estar intentando hacer No, bueno ¿Qué sí puedo hacer entonces? Eso no A treparme a algún lado Coger las armas que están al inicio Hay armas aquí al inicio, ¿en serio? Oh, eso tiene mucho sentido Dito, ¿por qué me tardé tanto en... En darme cuenta de que había armas ahí? Adicitele Pero hay un golpe sigiloso como tal No, ok Aquí hay un arco No existe el sigilo, solo la destrucción Oye, espera Esto lo puedo... Esos picos del piso los puedo combinar con esto Nomás si los puedo combinar con esto Ay, me tiraron un coso Me tiraron una piedra como tal Oye, ¿qué me está balanceando? ¿Por qué no manches? Uy, ya tengo un garrote bien potente Así beat that boss Hey, Quinto, ¿qué tal? Estoy feliz de haberte aquí Estoy feliz de haberte aquí Me siento que ha pasado algún tiempo Pero siempre aprecio que estar aquí Aplacado Colorista Estaba llorando normalmente Y aprecio eso Estoy muy, muy feliz de haberte aquí Esto creo que le va a... Choqueante Uh, no más, estuvo muy bonito Un martillo espinoso Cosos ¿Por qué se está quemando mi... Pintado? Ah, no más, esa cosa pega bien duro Pero no me la quiero gastar No Uh, usemos mejor Este coso Tome, tome, tome Realmente lo hice Estoy casi... He terminado el primer templo hoy Y fue mucho divertido Y... He noticado que estoy malo En algunos puzzles Jajaja Uh, ya puedo hacer desmadres Salvo no leyendo los comentarios Bueno, leyéndolos tarde Nunca Mira, creo que Al menos puedo decir eso Puedo decir que Es más leerlos tarde Que no leerlos A ver qué tenemos aquí ¿Cómo están en el ojo? Pero aparte ¡Un zafiro! ¡Hey! Nada mal Debo encontrar tres diamantes Y no tengo ninguno beso ellas con barbie pero ya tenemos tres de estos tengo que encontrar un santuario más ok pues aparentemente ya estoy aquí entonces puedo hacer esta cosa de las termas que me dijo el dito dar todo el coflame y odrina el centro de las tres guía las aguas de las tres ok pero entonces qué un alce vamos a matar al alce sólo porque puedo no me hago que me intentaron balasear señor uno más lo congelé por real se pero mira esto me da carne shida lomos de alce güey me acuerdo que esa era una de mis quejas que tuve cuando estaba haciendo la misión de encontrar a turelli el marcador de la misión estaba muy muy lejos de donde estaba realmente turelli entonces ahí sí dije chale es como no me morí pero bajo pues ponga iremos por ahí entonces pero en este caso a ver voy a irme a la torre porque ir a la torre siempre es la mejor forma de explotar y volar mire hay otro santuario entonces supongo que que si no otra cosa podemos al menos ir a ese santuario mira de ese santuario creo que no me queda tan lejos donde quiero ir entonces nos conviene ir al santuario sobre todo porque me conviene tener más estamina veis esto que es el santuario de taiyushun bueno uy pa atrás pa delante eso es una canción pa atrás pa delante pa atrás pa delante ah quiero asumir que aquí nada más tengo que usar esto todo ese tiempo estuve esperando a que me que me cayera en la jeta una bola ahí eso parece ser un cofre que está en constante muerte pero creo que sí lo puedo cachar si es como no no venga acá cofrecito uy un arco que no me sirve para nada porque tengo tantos arcos porque ahora acá tengo que hacer algo para abrir esa puerta que yo sospecho que es para empezar a poner esta bola aquí pero no es tan sencillo como eso pero esta bola no se está quedando aquí ok yo me puedo quedar aquí creo que ya sé que puedo hacer oh ya sé que puedo hacer oh oh ay y no involucraba tirar esa ah mira pero si me dan otra que amables ah ajá ajá y ahora hago esto ese poder del retroceso está muy roto está bien ya me voy ajá ajá ok aquí solamente es evitar su caída ajá pero eso es ajá 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 ¿En serio va a ser tan fácil como creo que va a ser? Sí, sí va a ser tan fácil como creo que va a ser Vaya, todo eso fue muy fácil Están interesantes esos puzzles Pero Pero pues sí, estuvo bien Estuvo bonito, ya tengo para más estamina Aunque de hecho creo que me tocaría corazón Pero como acabo de agarrar corazón en el templo Creo que me conviene más estamina No lo sé Es agua termal Pero es que nunca había usado la palabra termas Hay un lobesno ahí, matamos al lobesno ¿Qué tal que me salen más lobesnos? No más pobre lobesno, sí lo senté Pierna Térmico, térmico por ejemplo Sí, sí sé que Sí, sí entiendo por qué la termicidad, ¿no? Aquí hay cosas que derretir, podríamos derretir cosas De preferencia sin matarme, pero pues sí Tengo todavía esto O no, mi escudo morirá Pero no sin primero dejarnos un lindo cofre Estaba a punto de decir si es un arco A ver señor, usted que tiene que ofrecernos Ahí lo ves, ¿no? Aquí hay termas de Tartul Algo atrás de la cascada, no La cueva de Tartul, ok Me encontré una linda cueva No sé qué me depara el destino aquí Pero pues se ve chida esta cueva Oh, ahí hay un cofre Y tengo que mover esta piedra ¿Acaso este es el gran tesoro místico Que me prometieron que iba a haber? Tengo que sacarlo de ahí Porque si no estoy muy chaparro y no puedo agarrarlo Bien, bien, ¿y usted qué tal? Muy bien, ya pasé el primer jefe Al fin, después de todo este tiempo Uy, un mandoble caballero Supongo que voy a tirar mi mandoble normal Pues aquí hay muchas piedras Muchos cosos Oh, nomás, esto es mucha piedra que tronar Ok, pero se ve que sí hay algo interesante por ahí ¿Hay algo interesante por acá? Ok, ¿por qué siento que esto no es bueno? Órale Bueno, sí, aquí hay muchas cosas que agarrar Una trufa centenaria Hongos luminosos, hongos gélidos Eso de la trufa centenaria suena a que es para cocinar Y que ha de estar bien chido para hacer algunas cosas A ver, de hecho es más, necesitamos Trufa milenaria Ok, eso suena a que es para cocinar Estoy segurísimo de que eso es para cocinar No, mi martillo con escombros Bueno, ni pedo Oh, aquí está este señor Bajo señor El emblema del fantasma Pero entonces sí Me siento un poco decepcionado O aquí no estaba lo que estaba buscando O no lo encontré Ah, es el borro de los letreros Oh, la madre Pero sí se mamó señor Con sus letreros Dice que otro cartel publicitario Pero quiero ver qué pasa ahí Ajá Ya domino las físicas de este juego Estoy seguro de que hay formas más lindas Y más chidas de hacer esas cosas Pero Este borro y morro siempre las pone bien feo Eh, ya no soy pobre Bueno, es un poco Uy, más bola de arroz con mariscos Bolas de arroz veracruzanas Eh, ahora sí me dio una bomba Ya no me había estado dando bombas Me agrada más cuando me da bombas Que cuando me da otras cosas Ah, mira, ahí hay un coso ¿Sabes cómo vamos a ir a buscar ese coso? Pero vamos a ir a buscar ese coso? Pero vamos a ir a buscar el fuerte vigía A ponernos chidos Y a ver qué más hay en el fuerte vigía Que no hayamos visto Oh, aquí está este compadre Sí, necesito a ese compadre Ya hay más cosas, de hecho Creo Para empezar hay mucha gente aquí Que dice que hum, qué interesante ¿Eres Lick? Eh, sí Lecto Textos Leoma antiguo del reino Oh, hey Un lindo monumento La base de documentos Ok, tenemos que ir a Cacarico Unos cuantos más y ya, huevo Efectivamente, Camilo ¿Tú cómo vas? Si no Llevas más que yo Menos que yo Ahí vas, más o menos igual Porque aparentemente ahora tengo otra misión Y es ir a la villa de Cacarico Mensajes de tiempo Ya, ahí está Blue Bueno, aquí aparentemente tengo otra misión ¿Cómo crees que estará listo el establo? Oh, genial Solamente tengo que tapar ese hueco Y ya tendré establo aquí Excelente Establo en construcción Y es como de Ah ¿Qué cree usted, joven? Que yo estoy listo para la acción En todo momento Ay, tal vez no tan listo como lo pensé Jajaja 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 Encajó como guante Si, soy un jefazo Los últimos retoques En un tristras Jajaja 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 Cualquier consulta ecuestre Puedo hablar con él Excelente A ver, yo antes de hablar con usted Me quiero asomar a chismear aquí Aquí hay una antorcha ¿Puedo agarrarla? Sí, voy a agarrarla Ok Y si hablo con usted ¿Qué pedo? Jajaja Jajaja Uh, otro punto Voy acumulando puntos Ah, ay, si quiero sacar un caballo Ah nomás O sea que puedo dejar mi caballo donde sea Y nada más voy a un estable y me lo traen Que chido El rancho del bosque Camino a Eldin Ok es bueno saber eso Pero quiero hablar con usted joven Porque lo odio Pero pues me hace falta Ponerle más cosas a mi inventario Uy el olorcito potente Tengo muchas semillas Y si quiero ampliar mi alforja Necesito primero la de los arcos No ya me cobra dos Y me va a cobrar también por Por otra más Uy no Oye pero Si me voy a ir en orden Y sigue armas Entonces Ah si todavía tengo semillas Si necesito otro para armas Dele mi buen Y no No baile No quiero ver su baile Nos provocó traumas muy muy grandes A todos entonces No necesitamos bailes Oh no Que ahora se va a ir Oye pues aquí va a estar Yo Sin quejas Eh Oh Que todavía puedo más Oye pero ahora sí Ya se me va a acabar Oye pero muy bien Le aumenté un Le aumenté dos A cada uno Bueno no Le aumenté dos A los escudos Y una A los otros dos Ok Entonces lo otro que quiero hacer Es ir acá Y aquí me marca Donde están los Los tesoros Si me marca Donde están los tesoros Y tengo uno Que está Uy no más Si no Vamos a ir solamente Por ese Hay uno Hay uno Que queremos Que queremos Ir por ese Ok La mina Del valle De Daphnes Hay mucho Sonanio Del sonanio Quería que Quería llegar Creo que a 100 En verdad Ahí son Anios Grandes Este es acaso El Pozo del Tesoro Órale Una prenda Que almacena Una sustancia Bio Iluminiscente Pero Ese es entonces El tesoro O no Ese era el tesoro Muy bien Bonito Pero en ese caso Cómo sé aquí Donde hay cosas Para iluminar Porque Está cañón Y ven Que Vean nomás El tremendo Tamaño Del subterráneo ¿Y qué pasa Si me pongo Esto Si Si me pongo Eso Veo Como que Muy Muy Levecín Eso tiene Cara De ser Una raíz Y está Creo que Bastante Más Cerca Que la otra Que había visto Oh Pero eso Si tiene Cara De enemigo ¿Qué son estas cosas? Unos Posh Y recojo Aquí la pregunta Importante Es ¿Les puedo Tomar Foto? No Eso es un Hinox ¿Verdad? Puedes aventar Las frutas Sin usar Las flechas Pero usar Las flechas Es más Divertido Oh Madre Eso Si es Un Hinox Podría Marcar Aquí En mi Mapa Que Aquí Hay un Señor Así Mira Con Uno De Esos Oh No Me están Empezando A salir Mamadas No me Alcanza Perros Mira Ahí está El coso Que estaba Buscando Excelente Ahora Esto Que procede Una lanza De viajero Y porque Hay una Au Ya me voy Ya me voy Aquí hay una Espada De viajero Si Mira Al menos Tarugueando Encontré Otra De estas Y a la distancia Veo Otra De estas Y me paro Raíz Vamos a saltarnos Esta animación Porque Porque No Vámonos Mira Que diferencia Oye Lo sabes Que no Te curan Estas Madres Raíces Culeras Pero Que tan Hasta Casa De la Shingada No Está Tan Hasta Casa De la Shingada Pero Oh La madre Pero El Glifo Si Está Hasta Casa De la Shingada Entonces Voy A Prender Esa Otra Raíz De Alguna Manera Y Ya Después Veo Si Si Me Conviene Más Pelarme O No Pero No Se ve Que si Llegas Y Te Le Pones Al Brinco A Cualquier Cosa Aquí En Abismo Te Puede Ir Muy Bien O Muy Mal Oh No Aquí Hay Compadres Con Ya Me Sentó Oh Me Pegó En lo Que esquivaba Ok Todo Pega Muy Duro Aquí ¿Desde dónde Empiezo Supongo Que desde La Raíz O Cerca Del Talos O Las Tres Ya Ni siquiera Saben Estar La Raíz Que estoy Buscando Lo Senté Una Lanza No Me Caben Las Cosas Bueno Hasta ¿Dónde Está La Raíz Ya No Está Lejos Venga Si Se Puede Si Mira Ahora Si Lo Voy A Armar Si No Me Viene Persiguiendo Alguien Con Intención De Matarme Me Viene Persiguiendo Alguien De Matarme Bueno Me encanta Que aparte Me sigue Diciendo Que Está Por Ahí El Talos Espera Esto Tiene Cara De Que De Que Voy Bien Esto Tiene Cara De Que Voy A Lograr Mi Objetivo Otra Raíz No Estuvo Tan Mal Agarré Un Tesoro Y Prendí Un Par De Estas Cosas Oh La madre Pero Esto No Ilumina Nada